Lo primero que debes de saber de Fantasy Fórmula 1 es que es un producto oficial de la Fórmula 1 y además que es totalmente gratuito. Y si quieres empezar a jugar y pasártelo bien, tanto en ligas privadas como en ligas públicas, quédate en este vídeo que te voy a explicar cómo funciona. Lo primero que debemos hacer es entrar al sitio oficial de la Fórmula 1, formula1.com y aquí en el apartado de Gaming veremos que hay varias desplegables y uno de ellos es el Fantasy. También podemos pinchar y entrar por esta zona de aquí. Le damos al Fantasy y ya estaríamos dentro de la ventana de Fantasy. Aquí a la derecha podemos elegir el idioma, nosotros vamos a ponerlo en español. Hay algunas cosas que están un poco mal traducidas como por ejemplo esta parte de aquí pero en líneas generales se entiende. Si eres novato una de las primeras cosas que debes hacer es entrar a Cómo Jugar. Tienen un tutorial muy pequeñito que te explica de qué juego es gratuito, que puedes crear a tres equipos, que te unas a una liga propia o privada y cómo funcionan los chips. Esto es un poquito la parte más compleja entre comillas pero vamos, es sencillísimo lo de los chips. Y después los precios dinámicos de cómo van funcionando las ligas, de cómo van funcionando los precios de los pilotos y los coches. Es bastante sencillo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para crear un equipo Fantasy? Os venís aquí al apartado de mi equipo. Por ejemplo, yo aquí tengo aquí un equipo creado. Pero en este caso y para este vídeo vamos a crear un equipo nuevo. Para que veáis cómo es, venimos aquí a crear equipo nuevo. Nos va a decir que elegamos cinco pilotos, ¿vale? Cinco pilotos. Y que elijamos dos constructores. Y básicamente eso es lo que es Fantasy. Con esos cinco pilotos y dos constructores, más después esos chips y algunas mejoras que pondremos, sacaremos una serie de puntos. Esos puntos son respecto a los resultados que tengan en la vida real, los pilotos que hemos elegido y los constructores que hemos elegido. Y los chips que le hayamos puesto. ¿Qué es un chip? Pues bueno, básicamente podría ser, por ejemplo, ponerle un chip de DRS de x2 de puntos a Marge Tapping. Por ejemplo, pones a Marge Tapping en tu equipo, pues si Marge Tapping consigue 20 puntos, en vez de 20 puntos consigue el doble. Porque tienes un x2. Y bueno, más o menos aclarado esto, vamos a ponernos a seleccionar el equipo. Vienes aquí, añadir piloto. Y tan sencillo como cuando le das aquí, buscas un piloto y le das aquí en el listado del más. Por ejemplo, ponemos a Marge Tapping. Marge Tapping nos cuesta 30 millones. Y aquí nosotros tenemos un presupuesto total, no sé si lo vieron al inicio, si lo quitamos, de 100 millones. Y ahí es donde radica la magia. Es que no es simplemente crearle el equipo de tus sueños y listo. Es dentro de un presupuesto. Y por ejemplo, ponemos a Marge Tapping, pues ya son 30 millones que nos comemos del presupuesto. Vamos a poner que, por ejemplo, ponemos de segundo piloto a Fernando Alonso. Ya nos comemos muchísimo presupuesto. Nos queda solo para poner 3 pilotos más. Y también tenemos que elegir equipo y todo. Si nos vamos a constructores, por ejemplo, que lo tenemos aquí en esta pestaña de al lado, veremos el precio de los constructores. Que, por ejemplo, Rebul son 27 millones. O sea, que al final llega un punto en el que no te da para elegir. Te tienes que ver cuáles poner. Por ejemplo, ponemos a Aston Martin. Y vamos a jugarnos a poner Ferrari, que parece que no está especialmente caro para lo que es Ferrari. Veo que está el cuarto equipo más caro. Y Ferrari, yo creo que no es el cuarto equipo de la parrilla. Puede estar muy bien este año. Nos jugamos aquí a Botas. Que tengo algo de confianza en que el equipo aquí vaya verdaderamente bien. Ponemos aquí a Botas. Y ya tendríamos nuestro equipo creado. Una vez tenemos el equipo creado, simplemente darle a Continuar. ¿Vale? Y rellenarlo. Vamos a crear. Yo voy a crear este mismo equipo. Ya está. Lo ponemos. Le damos a Continuar. ¿Vale? Y elegimos a qué piloto queremos ponerles impulso de BRS por 2. Es lo que expliqué antes. Es el doble de puntos. Aquí lo dice. Piloto con turbo seleccionado ganará el doble de puntos para tu equipo. En este caso, se lo vamos a poner a Mars Verstappen. ¿Vale? Confirmamos. Y ponemos un nombre del equipo. Team F1. ¿Vale? Guardamos el nombre del equipo. Y ya nos aparece aquí, al lado. ¿Vale? Tenemos aquí los equipos. Podemos crear hasta 3. Pero después, con esos 3 equipos, nos podemos apuntar a numerosas ligas. Y una vez ya creado el equipo, tan solo tienes que añadirte a las diferentes ligas. Tienes la mía privada aquí debajo para suscriptores del canal. Simplemente pinchando ahí te podrás añadir. Y después, una vez que te añadas, simplemente seleccionas el equipo con el que quieres participar. Y luego, aparte de esto, también te puedes unir a ligas públicas. Que están en este apartado de aquí. Pues, por ejemplo, aquí ya se muestran algunas de ellas. E irán poniendo muchísimas más. Por ejemplo, así como se vería la liga en la que estamos ahora. Como todavía no ha empezado el campeonato, pues no hay mucho más. No se ven ni los puntos, ni la gente que está participando. Simplemente el equipo que yo he creado. Pero sé que todos ustedes os vais a meter aquí dentro. Y con lo cual aparecerá el listado enorme por aquí para abajo de todos los pilotos que se han metido con los diferentes equipos. ¿Y qué beneficios tiene jugar la liga Fantasy F1 aparte de simplemente pasártelo bien y que es totalmente gratuita? Pues que tiene premios. Y podemos ver los premios. Dice, se conceden premios a los mejores resultados de la liga global. Ojo, eh. No a las privadas. En las privadas a lo mejor yo también sorteo algo al que la gane. Lo tengo que pensar, tengo que darle una vuelta, pero estaría guapo la verdad. O sea que participa. Y ojito que los premios no están nada mal. El primer puesto es dos entradas de tribuna para un gran premio de 2024. Segundo puesto, dos pases de F1 Experience Champions League Club para el gran premio de 2024. Y por último, el tercer puesto, y nada mal tampoco, es un año entero de Formula 1 TV. Y bueno, ahora que ya sabes cómo crear un equipo, lo simple que es, que es gratuito, que es oficial de la web de la Formula 1. ¿Cómo a qué estás esperando a entrar en mi liga privada? La tienes ahí debajo. ¿Por qué hago tantos pan de liga privada? Pues no sé, porque me apetece echar un rato. Y que haya bastante gente divertirnos y ver quién entiende más de qué piloto elegir, de qué equipo elegir, de en qué momento meter un chip para ponerle por dos de puntos extra a un piloto o a otro. Y esas cositas. La verdad es simplemente por pasarlo bien un buen rato en comunidad. Y ya dicho esto, sin más, me despido. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya sido de utilidad y que te hayas podido crear ese equipo Fantasy F1. Si es así, déjame un likeazo, comentarios en la caja de comentarios que os leo a todos y cada uno de vosotros. Y suscríbete al canal para que no te pierdas futuros vídeos de este canal de simulación. Y como siempre digo, nos vemos por aquí con cualquier cosa que tenga ruedas y motor de forma virtual. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!